Resumen de noticias. Vence el plazo para los militantes. Hoy es el último día para la inscripción en las agrupaciones políticas. Los libros serán entregados al Tribunal Electoral para su validación. Elegirán a nuevos vocales electorales. El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, anunció la sesión para este viernes. Sigue el bloqueo en la Vía Albéni. A pesar de los enfrentamientos entre transportistas y bloqueadores, la protesta continúa en Cuatro Cañadas, San Julián y Guarayos. Marcha para exigir la ley del cáncer. Familiares y pacientes hoy saldrán a las calles para exigir una norma nacional. El tratamiento contra la enfermedad es costoso y complicado. Paro en la Caja Nacional de Salud. La suspensión de actividades en consulta externa será hasta este jueves. Los médicos exigen la institucionalización de los cargos. Revilla no será candidato a presidente. El líder de Solvo hizo público su desistimiento e instó a la oposición a unirse para enfrentar a los candidatos oficialistas. Diputado denunciado por agresiones. La mujer acusa al presidente de la brigada parlamentaria de haberla agredido en su condición de pareja. La investigación cusen víctimas especiales. Juega Boca Juniors. Lampe será suplente. Esta noche enfrenta al Palmeiras por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores. El arquero titular será Agustín Rossi. Anoche gremio derrotó a River Plate. Barcelona recibe al Inter de Italia. El equipo español no tendrá a Messi por lesión. También se enfrentan PSG con Napoli. Y el Borussia Dortmund con el Atlético de Madrid por la Champions League. Festival Bicubicu de teatro. Todas las noches hay presentación de obras de diferentes elencos. La muestra continuará hasta el fin de semana. Resumen de noticias.